hola mi gente y bienvenidos a mi canal mi nombre es david fala para los que no me conocen y en el tutorial del día de hoy vamos a estar haciendo un low fade o un desvanecido bajo bueno no tan bajo porque el cliente no lo quería tan bajo pero mediano bajo por decirlo así si lo quieren hacer más bajo solamente tienen que comprimir las guías un poco más si lo quieren hacer un poco más abierto como lo hice yo entonces no más tienen que seguir esos pasos bueno lo primero que hacer vamos a marcar la primera guía usando la máquina con la palanca cerrada y esta guía va a ser la número 0 lógicamente y nos va a dar la forma del corte el cual va a ser como les dije un desvanecido bajo en la parte de atrás subimos un poquito más el desvanecido porque si no no iba a seguir la cabeza del cliente y para mí es muy importante siempre seguir la forma de la cabeza del cliente para que el desvanecido se vea mucho mejor bueno ahora que ya marcamos la primera guía ahora vamos a quitar todo el cabello que queda en la parte de abajo usando la patillera o en este caso estoy usando una cuchilla metálica las cinco ceros ahora vamos a marcar la siguiente guía que va a ser con la máquina palanca abierta y vamos a dejar más o menos un poco de diferencia como un centímetro y medio un centímetro dependiendo como quien hace el comprimido el corte pero más o menos un dedo de espacio ahora vamos a marcar otra guía más con la número 1 palanca abierta y vamos a hacer exactamente lo mismo o sea a la misma distancia y lógicamente como les dije si quieren hacer el desvanecido un poco más apretado entonces pueden hacer las guías un poco más pequeñas ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con la número 2 palanca abierta como pudieron ver todas las guías fueron hechas con la palanca abierta bueno ahora vamos a empezar a borrar las líneas lo que vamos a estar haciendo es que vamos a comenzar con la parte de abajo empezando siempre con la palanca abierta y poco a poco la vamos a ir cerrando lógicamente tenemos que tener mucho cuidado de no subirnos mucho pero por eso es que vamos a comenzar con esa línea primero porque es la que más se le dificulta a las personas y podemos ver dónde está ese límite hasta donde tenemos que subirnos porque por eso marcamos nuestras guías anteriormente para todos aquellos que tengan problemas haciendo desvanecidos y que de pronto les falte la teoría de cómo hacer el desvanecido y por eso no tienen problemas los invito a que se unan a mi educación virtual tengo master clases virtuales tengo también mi academia virtual que es un curso completo así que toda esa información que ustedes están buscando de teoría y si ustedes han tenido problemas haciendo cortes esta academia de sus cursos virtuales van a poder ayudarlos así que bajar el enlace en la descripción de este vídeo bueno ahora estamos haciendo usando la número 1 palanca abierta y después cerrada y si les queda alguna línea pequeña pueden usar la media o la 0.5 para poder borrar entre esas líneas así que solamente es cuestión de seguir los pasos que habíamos marcado anteriormente y usar esas guías entre el medio para poder borrar las guías ahora estamos usando la número 2 que la hemos usado anteriormente pero ahora estamos usando con la palanca cerrada recuerde que marcamos la guía con la palanca abierta ahora vamos a la palanca cerrada para poder borrar esas guías ahora estamos usando la 1.5 que lógicamente va entre la 2 y la 1 y comenzamos con la palanca abierta y vamos a cerrarla poco a poco hasta que esté totalmente cerrada y ya esa línea se empiece a desvanecer como ustedes pueden ver hacer un desvanecido no es difícil lo que pasa es cuestión primero de practicar segundo de tener la teoría y entender lo que estamos haciendo porque muchos barberos nunca entienden lo que hacen solamente siguen pasos porque los vieron y eso es todo pero es importante entender el por qué hacemos lo que hacemos bueno al momento ya terminar desvanecido y antes de empezar a hacer detalles vamos a marcar el cerquillo porque porque al momento de marcar el cerquillo nos va la posibilidad de ver si alguna imperfección ya que esto es como el marco de un cuadro y nos va a mostrar si algo quedó mal o no por eso es importante marcar el cerquillo antes de detallar el corte ok ahora como pueden ver vamos a empezar a detallar el corte en este caso estoy usando las tijeras pero usted puede usar las máquinas también y lo que estamos buscando son partes oscuras que pronto por el cuestión del hueso el crecimiento del cabello de densidad serán un poco más oscuras eso es exactamente lo que estamos buscando ok bueno ahora vamos a cortar la parte de arriba vamos a mojar el cabello muy bien y vamos a mantenerlo de una forma muy simple podemos hacer una forma más complicada si queremos pero vamos a hacerlo muy simple vamos a tomar secciones horizontales empezando desde el frente hacia atrás siguiendo la cabeza del cliente eso es todo algo que es muy importante recordar es que también podemos usar nuestros dedos para medir la distancia de las guías así que en este caso sería un dedo y medio que estamos usando para poder marcar y cortar la parte de arriba porque quede parejo lógicamente siempre podemos complicarnos si queremos podemos ser diagonales secciones todas esas cosas es bueno porque nos da muy resultado y podemos crear muchas cosas con ese tipo de técnicas pero hay veces no tenemos el tiempo para trabajar entonces tenemos que hacer una forma rápida esa es una forma muy rápida que se puede hacer y va a quedar muy bien el corte así que muchas veces no tenemos que complicarnos si no es necesario siempre tenemos que buscar ser eficientes al momento de que estamos trabajando tenemos la agenda llena tenemos muchos clientes no tenemos tiempo para para perder entonces es bueno buscar formas de hacerlo muy rápido cuando tenemos ya pronto una clase tenemos mucho más tiempo claro podemos hacer otro otro tipo de técnicas y todas esas cosas está bien pero pues no siempre es posible bueno ahora ya marcamos la barba marcamos el cerquillo marcamos las cejas le pusimos un poco de producto al cliente podemos mirar a ver qué tal quedó el corte y hacer cualquier arregle detallar cualquier cosa que queda quedado de la forma que queremos o que aquí estoy limpiando el cuello porque es importante dejar todo limpio para que el cliente quede contento y bueno mi gente este fue el resultado final como pueden ver que se ve muy bien muy diferente a cómo se veía el cliente antes de comenzar y bueno espero les haya gustado este vídeo cualquier pregunta que tengan por favor dejen los comentarios no se olvide suscribirse poner que les nos gusta y nos vemos en el siguiente vídeo cuídense